Y más pronto de lo que se esperaba, Uber volvió a operar en Colombia. Desde esta mañana la plataforma reinició operaciones y su regreso ha generado reacciones diversas. La aplicación Uber vuelve a operar en el país. A través de un comunicado, la empresa anunció a sus 80 mil conductores y más de 2 millones de usuarios que el servicio vuelve a funcionar a partir de hoy, 20 de febrero. Solo 20 días la empresa dejó de operar en Colombia después de su salida el pasado 31 de enero. Su regreso fue una sorpresa para el gobierno colombiano, así lo aseguró el viceministro de Turismo. Y nos enteramos a través de los medios de comunicación. No hubo ninguna comunicación oficial ni ninguna notificación de esta acción por parte de Uber. La empresa regresa con cinco nuevos servicios con los que busca evitar las restricciones que hay en el país para el servicio del transporte individual que no cumplía. El gobierno se abstiene de dar cualquier opinión frente al tema hasta que no haya un análisis concreto. Por otro lado, la agremiación de taxistas mostró su rechazo frente a esta noticia. Es totalmente falso. Usted puede ir a un sitio de renta car como persona natural y alquila un vehículo por horas, por días. Y sencillamente usted es el responsable de conducir ese vehículo y todo lo que suceda con ese vehículo. Pero en ningún momento le pueden rentar a usted un conductor. Dentro del nuevo sistema de funcionamiento de Uber, la empresa busca brindar un espacio para la agremiación de taxistas. Saben que tienen que trabajar con los taxis. Entonces dan esa apertura. Después de que nos han atacado, han marchitado la imagen del taxista con sus cómplices que tienen. Estas son algunas de las reacciones de los caleños con el regreso de Uber. El retorno de Uber a nuestro país es bueno porque siempre que hay buena competencia, es la competencia que hace que los servicios mejoren. Lo único que nosotros esperamos es que lo normalicen, que paguen impuestos, así como nosotros pagamos, que contribuyan. Pero sí sé que tiene sus más en cuanto a que si llega a pasarle algo a alguna persona, pues de todas maneras tienen unas responsabilidades como son los seguros que ellos pagan. Con las nuevas actualizaciones que salieron, porque las leí, porque trae nuevas formas de uno conseguir un transporte, ya sea en grupo o depende del tipo de transporte. Me parece que todo ha sido muy bueno y esperemos que esto también nos ayude a nosotros. Porque es muy económico, son muy educadas las personas allí y yo soy extranjera y yo siempre cojo Uber por la seguridad que hay también, ¿no?